Hola, buenos días, un día más con ustedes, Kiko Chef. Bueno, les voy a presentar la comida que vamos a hacer hoy, que es una col que se llama Romanesco. Aquí la tienen, la pueden ver, es muy bonita, tiene un verde y un colorido precioso, o sea, que nada más verlo parece una flor. Bueno, y luego también vamos a usar una zanahoria y tomates cherry. Luego vamos a hacer una salsa de soja, con soja, salsa de soja, que también se conoce como tamari, y aceite de oliva, sal, un poco de limón y ajo. Pues nada, vamos a proceder a partir la col. ¡Gracias! 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 Todos estos troncos duros los tiramos, porque eso está muy duro, se puede aprovechar también, pero vamos, yo en este caso no lo voy a aprovechar para hacer ninguna sopa ni nada, lo tiro. Y esto ya lo teníamos todo bien lavado, porque la col es de que lavarla bien y hemos lavado como siempre para adelantar. Todas estas partes duras, fuera. Muy bien, muy bien, pues nada, esto lo tenemos, ahora lo vamos a poner, el agua para el vapor. Bueno, le voy a ponerle este utensilio, que es, se acopla, mejor dicho, para cualquier tipo de olla. Se abre así y se acopla, es muy práctico y al mismo tiempo no oculta tanto y yo me decidí por esto, porque así no tengo que tener tantas ollas, porque si no llega un momento que todos son ollas, porque venden unas ollas ya preparadas, que llevan para el vapor. Pero bueno, vi este utensilio y me ha ido muy bien, que es lo mismo y se acopla cualquier tipo de olla, más grande, más pequeño, bueno y ahí lo tenemos. Vamos a echarle el agua, más aproximadamente, que cubra un poquito las patas. Unos dos centímetros, dos centímetros y algo. Y va, acopla perfectamente y ahora le vamos echando la col. Para que se vaya, vamos a encender el fuego para que se vaya ya calentado. Y ahí se nos va a ir haciendo al vapor. Muy bien. Le ponemos la tapa y lo dejamos que se vaya así. Vamos a limpiar esto un poquito. Un poquito. Muy bien. Pues nada, ahora vamos a partir también la zanoria y se le echamos de ahí al vapor. Trozos finitos. Y lo echamos ahí también. Para que se vaya haciendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. No, no, nada. Vamos a ir preparando la salsa. Cogemos el ajo. Y ponemos aproximadamente unos cuatro o cinco ajos. ¡Gracias! Vamos a ponerle 5 ajos, muy, muy bien. Partimos a estos dos pequeñitos y en el mortero este de hacer salsas lo hacemos. O también ajo aceite que vale para eso también. Vamos a ponerle un poquito de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos picándola un poco el ajo. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Bueno, el ajo ya lo tenemos picadito. Ahora le echamos el aceite. Y la salsa de soja. No mucha para que no dorme. Le vamos dando vueltas. Y le añadimos un poco de limón para darle un poquito de acidez. Le echamos casi medio limón. Muy bien. Pues esto ya lo tenemos. Ya lo tenemos. La salsita preparada. La salsita preparada. La salsita preparada. La salsita preparada. Muy bien. Muy bien. Por nada. Vamos a ir emplatando. esto lo abrimos bien así un poquito y lo vamos echando en el plato de emplatar ya les digo si no tienen prisa lo dejan enfriar un poquito para no tener que quemarse la carlota más que nada la pulo porque da un poquito de colorido también y un poquito más de sabor distinto esto ya lo tenemos lo arreglamos un poquito ponemos por aquí para decorar un poco muy bien esto aquí así bien arregladito y ahora le cortamos un poquito de tomate cherry por la mitad para acompañarlo que está muy bueno con tomatito también vamos a poder poner otras cosas más pero yo lo he probado así y está muy bueno y en este otro por aquí muy bien la salsita y lo vamos teniendo ya esta salsita está muy gustosa con soja y limón ya me lo dirán ya lo prueban y verán como les gusta se puede hacer muchas otras maneras con con maonesa con agua aceite con distintas salsas o solo con aceite y sal también se puede comer pero bueno así si tienen invitados queda un punto un poquito exótico con la salsa de tamar y soja y sorprenderán a los invitados bueno ya lo tenemos emplatado por nada amigos ahí lo tenemos pues nada amigos acordaros de suscribiros de darle a like y si queréis hacerme algún comentario alguna consulta pues me la podéis hacer sin ningún problema y espero que os guste este plato muy bien amigos pues nada hasta la próxima bueno ya lo tenemos